Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Yo quería daros la bienvenida a esta jornada de fake news en Prodigio Sobolcán. En primer lugar, con la primera fake news del día, que es que Mario Tascón no está aquí. Yo no soy Mario Tascón. Y en su nombre me dice que os agradezca que hayáis venido esta tarde a la jornada de fake news y sobre todo a la plataforma por la defensa de la libertad de la información en nombre de Virginia Pérez Alonso y Yolanda Quintana. Estamos muy contentos de teneros esta tarde con nosotros y os invitamos a que participéis en las actividades que desde Prodigio Sobolcán estamos empezando a llevar a cabo desde que nos hemos venido a este local tan chulo y que os mantendremos informados a partir de los próximos meses. Le doy paso a Virginia que ya os trae más detalles de la jornada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hace como un mes y medio, en una junta directiva, empezamos a hablar de la victoria de Trump y de cómo de calentito se estaba poniendo todo. Surgió el tema de las fake news, de las noticias falsas, y nos planteamos organizar en un tiempo récord unas jornadas que son estas en las que estáis. Queríamos aprovechar un poco el tirón de la victoria de Trump y queríamos hacer esto antes de que se normalizara esta situación de las fake news, que es lo que suele pasar, que al final todo se normaliza y parece que no pasa nada. Entonces, por eso nos pareció que era interesante que nos sentáramos a analizar y a debatir este fenómeno y sobre todo buscar soluciones comunes que implicaran a todos los actores implicados, que van desde periodistas, medios, partidos políticos, bueno, ahí tenéis algunos de ellos, las empresas de distribución de información y demás. El objetivo de estas jornadas es que encontremos algunas soluciones y que veamos la manera de combatir este fenómeno desde todos los frentes en aras de lograr una libertad de información real. Gracias a Prodigioso Volcán por dejarnos esta sala, gracias a Yolanda por todo el curro que se ha pegado, a Estefan por el streaming y a todos vosotros. Al final de las jornadas, a modo de conclusiones, os vamos a presentar diez fórmulas, diez pautas para combatir estas fake news y yo lo dejo aquí. Solo os voy a recordar el hashtag que se puede utilizar, que es pdlifakenews. Y doy paso a Yolanda. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero los agradecimientos de Virginia, porque esto ha sido un trabajo en equipo, cada uno ha aportado un ponente, una idea. Los del Volcán no solo nos ha dejado el espacio, sino la maravillosa gráfica que viene apoyando estas jornadas, desde el cartel, la presentación con los sinónimos de bulo, infundio, que habéis visto y que os ha recibido. Muchas gracias por todas las aportaciones para que al final tengamos este acto y vuestra colaboración también, porque se trata de que sea un acto colaborativo. Os explico brevemente el método, hemos pensado adaptar un método híbrido, las conferencias rápidas que ahora se intentan implantar frente a las grandes presentaciones largas, pues ahora hemos adaptado este nuevo sistema de conferencias, conferencias de solo cinco minutos de cada ponente y luego debate abierto con el público y al final un trabajo colaborativo. Para terminar, os vamos a presentar un vídeo que sirve de excusa para reflexionar sobre uno de los enfoques del problema de las noticias falsas. Hace unos días, Emily Bell de Guardian decía gracias a Trump y gracias al problema de las noticias falsas estamos teniendo un debate real sobre el nuevo ecosistema informativo. Desde luego, el tema de las noticias falsas tiene muchos enfoques, uno es el enfoque del periodismo y la distribución de noticias, también un entorno de la nueva comunicación política vinculada a la política pop o en lo que se llama infortimment y también tiene que ver con la credibilidad y con qué consideramos unos contenidos creíbles o no y a qué le concedemos el principio de autoridad. Bueno, pues un poco todo esto está resumido en una exposición que se acaba de clausurar en el IBAM, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y os vamos a poner como excusa y como aperitivo de estas jornadas y para aterrizar el tema, este vídeo y enseguida, es un vídeo de solo cinco minutos, damos paso a la primera mesa de ponentes sobre medios de comunicación. Muchas gracias a todos. Estamos ante un partido de fútbol mítico en la historia de México, cuando en 2004 se enfrentan la selección brasileña y la selección mexicana y con el resultado inesperadísimo de Brasil cero, México 17. La fauna es la presentación de los materiales que componían el antiguo archivo del profesor Rami Sennhauffel. Todo es verdad y es mentira. En efecto, me acaban de decir que el portavoz de la Casa Blanca, Marreny Fitzwater, acaba de confirmar l'assassinat de Mikhail Gorbachev. La exposición que se titula Fake, No es verdad, no es mentira, lo que hace es recopilar un conjunto de trabajos realizados con una intención común, producir un engaño, producir un engaño en la percepción de lo que se ve. La exposición no trata, o la mayoría de las obras de la exposición, no tratan de determinar qué es verdad o qué es mentira, sino de cuestionar los procedimientos por los cuales nosotros y nosotras pretendemos creer que aquello que nos dicen es cierto o verídico. Vemos, por ejemplo, docuficciones, esto es que de alguna manera son productos audiovisuales que se hacen pasar por documentales, pero que en el fondo lo que quieren es cuestionar cómo se produce la veracidad, la credibilidad. Quizás otro de los más relevantes es, sin duda, quizás por su negritud, es lo que ocurrió en Teresinsdat, que es un campo de concentración nazi en 1944, en donde simplemente se simuló que todo aquello era un balneario. Es un caso especialmente paradigmático de cómo se puede utilizar técnicas de veracidad, técnicas que aparentemente dan credibilidad a aquello que ves, y lo que hacen es ocultar la muerte, porque finalmente las 87.000 personas que participaron en el documental fueron gaseadas en Auschwitz. Bona nit, hem d'interrompre el programa que os ofaríem per donar-vos una informació urgent. Camarón es famoso sobre todo porque fue el primer fake televisivo de la historia de España. En esta conferencia de premsa improvisada, el portaveu de la Casa Blanca ha confirmat l'assassinat de Mikhail Gorbachev y la existencia de un cop d'estat contra la perestroika. Un telediario ficticio en donde se cubría en directo el golpe de estado que en aquellos momentos, supuestamente, se estaba dando en Rusia y que estaba derrocando a Gorbachev. ¿Podríos enseñar la portada de la revista? Parla de cop d'estat. Pues ve aquest article... Hay una cosa importante que son los heterónimos. Tenemos uno de los más notables del mundo, Max Sau. Max Sau inventó a Josep Torres Campalat. Es un pintor que había, o supuestamente había trabajado con Picasso en la creación del cubismo y que se inventó todo un libro, incluso llegó a pintar los cuadros, se expuso en México en el 58, después en Nueva York dos años más tarde y todo el mundo se creyó que Josep Torres Campalat era de verdad. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sistema político actual, en donde los medios de comunicación organizan y pergeñan noticias falsas que después son utilizadas por los políticos. Fauna es un proyecto que ha generado muchas anécdotas que son muy pedagógicas, muy instructivas, ¿no? Mateaba una canción en donde se cuestionaba esa frontera entre la alta cultura y la baja cultura. Fue sonado, muy sonado, mucha gente se pensó a la media que el grupo existía, los comentarios fueron masivos, incluso hubo hasta peticiones de que realmente hiciera un disco, ¿no? El fake es una prueba, es la prueba del algodón del funcionamiento transparente, democrático, de una institución de este tipo. El fake nos obliga a bajar a la vida, porque hay una cosa importantísima, solo se produce mientras se vive. Es decir, finalmente, si te lo crees de verdad, aquello que estás viendo, es porque realmente lo forma parte de tu vida y, por lo tanto, hay esa voluntad de bajar al suelo, de implicarse en la vida, ¿no? ¿Ahora sí? Que me confirmen los compañeros del streaming. Vamos a distribuir por aquí, ¿no? Eso lo podéis compartir vosotros dos y nosotros compartimos este. Bueno, hola a todos. Yo soy Juan Luis Sánchez, vocal de la PDLI y subdirector del Diario.es y, bueno, parte del equipo que ha preparado estas jornadas y ahora tengo una especie de doble papel. Papel como moderador y papel como participante de esta mesa. Así que, si me confundo entre uno y otro, me disculpáis. Y sobre todo el resto de compañeros que me paréis y me moderéis cuando estoy yo hablando, porque si no tendremos un exceso. Me acompaña, como habéis visto en el programa, David Alandete, director de la Junta del País, Julio Montes, uno de los responsables de Maldito Bulo, uno de esos formatos especializados en desmontar fake news y otras criaturas en Internet. Virginia Pérez Alonso, adjunta a la directora de Público.es. Somos los periodistas, ¿no? Somos la mesa de periodistas y estamos aquí un poco para recibir nuestra propia autocrítica, ¿vale? Partiendo de la base de que los periodistas siempre cometemos muchísimos errores, pero yendo un poco más allá de eso, ¿no? Porque yo creo que el fenómeno de la fake news va un poco más allá de los errores que podamos cometer en nuestro proceso de trabajo diario los periodistas. Y creo que, bueno, una de las cosas interesantes que podemos hacer es perdernos en el debate semántico entre la diferencia entre la propaganda, el error, el error por descuido y la mentira deliberada que pretende un impacto político, ¿no? Que yo creo que es este nuevo fenómeno que estamos viendo recientemente. Una de las cosas que suele pasar cuando hablamos de fake news pasa también cuando hablamos de periodismo de datos. Y es que, como ya también se dejaba caer en el vídeo que acabamos de ver, la primera o la segunda reacción es fake news ha habido siempre, ¿no? Como periodismo de datos ha habido siempre. Pero, claro, en un ecosistema radicalmente diferente las consecuencias que ese ecosistema tiene sobre el periodismo son mucho mayores. De la misma manera que la disponibilidad de grandes bases de datos ha cambiado para siempre qué significa hacer periodismo con datos y por eso hablamos de periodismo de datos, pues también ha cambiado por completo el ecosistema donde se mueve la información en Internet. Con lo cual, ahora ya no solo es que los medios de comunicación difundan noticias falsas, sino que las noticias falsas pueden existir per se fuera de los medios de comunicación. Y dentro también, como siempre. Pero entramos en un nuevo ecosistema donde no somos nosotros quienes monopolizamos el derecho a mentir, deliberadamente o por error. Entonces, eso me parece que cambia, ¿no? Y ahí es donde cambiamos los medios de comunicación en el chip. Pasamos de intentar que no nos la cuelen a lanzar proyectos que proactivamente buscan desmentir las mentiras. Hay un viejo acuerdo en la profesión, si no me equivoco, que es, pues, si no es noticia, no es noticia. Es decir, si no ha ocurrido, no entres tú a desmentir algo que está contando alguien mal. Bueno, pues, esto ha cambiado. Ha cambiado bastante y en los últimos años se nota mucho que todos, los que los hemos hecho desde hace mucho tiempo, alguna gente nos miraba raro, pero poco a poco se ha ido naturalizando, pues, entrar con un titular que sea no coma, esto no ha pasado, para cortocircuitar un poco la extensión de ese bulo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la primera ronda que podemos hacer es explicar ese cambio de chip que suponen los diferentes medios que estamos aquí representados. ¿Qué cosas estamos haciendo para enfrentar este nuevo fenómeno? Y, bueno, un poco lo que... Las primeras reflexiones alrededor. No sé si, David, tú quieres... Yo cuando te estaba escuchando pienso en algunas mentiras históricas que se vivieron con cambios de paradigma. Quiero decir, voy a decir lo de... Noticias falsas han existido siempre. Yo trabajé como 10 años en Washington y en el Club Nacional de la Prensa, que era donde teníamos la corresponsalía, estaba el piano que tocó Truman cuando ganó las elecciones en el 48 con Lauren Bacall, acostada encima. Es una imagen icónica. Y Lauren Bacall tenía un periódico que decía Dewey vence a Truman, cosa que sabemos que es radicalmente falsa, ¿no? Dewey no venció a Truman, pero hubo 100.000 periódicos que se publicaron al día siguiente, o la noche de las elecciones, con el convencimiento de que esto era cierto, porque Dewey era el editor del Chicago Daily Tribune, que es el que publicó esta noticia. En aquel cambio de paradigma, el de los periódicos impresos a nivel local, en los años 40, 50, aquello era una noticia falsa y además con una lectura malintencionada de la realidad. Si saltamos, hablando de las elecciones norteamericanas, al año 2000, en la eclosión de la televisión por cable, de la información de la CNN, de muchas otras cadenas, los inicios de la Fox, esto de decir no, esto no es una noticia o no, esto es falso, colaba el debate en el ciclo informativo. Es decir, para nosotros es un fracaso, creo, como medios de comunicación, que haya medios que nos obliguen a decir no, Macron no es homosexual. Fue una noticia falsa o un bulo distribuido por un medio prorruso dentro de la carrera por el Eliseo. Esto sucedió con Al Gore. No sé cuántas veces hemos escuchado la anécdota de que Al Gore inventó Internet o que él dijo que había inventado Internet. Esto fue un asunto en las elecciones del año 2000 o que él era quien había inspirado la película Love Story. Esto nos puede parecer extraño, pero esto fue un tema de debate, se escribió en el Washington Post y en el New York Times porque los talking heads típicos, los contributors que iban a las cadenas del campo de Bush decían sí, sí, es que Al Gore ha dicho que él inventó Internet, sí, sí, es que Al Gore Al Gore perdió las elecciones con más votos como le ha pasado a Hillary Clinton. Pero esto también eran noticias falsas que parasitaban un nuevo entorno informativo el de la televisión por cable. Simplemente llevarte a ese paradigma y hacía que hablaras de ello. ¿Qué pasa ahora? Ahora los medios tenemos que entrar en sí si el Papa Francisco pidió el voto para Donald Trump, en sí Hillary Clinton llevaba una red de abuso de niños de pederastia en una pizzería de Washington, cosa, o sea, bueno, en fin, si un agente del FBI apareció muerto en la bañera del matrimonio Clinton. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya es otro cambio de paradigma y en este cambio de paradigma está Google, está Facebook, están controlando el ecosistema informativo y han nivelado el campo y lo han nivelado de forma que medios de prestigio que hacemos nuestro trabajo, medios de un sitio de otro como el diario.es, como público, como el país, como el mundo, como cualquier medio que os podáis imaginar, competimos con pseudomedios más o menos conocidos que por tener una URL y la apariencia de una información nos hacen entrar en esa, al menos para desmentirlo. Nosotros tuvimos que publicar que Macron en un mitin asegura que no es homosexual. ¿Qué noticia es esa? Afortunadamente a los franceses no les importa si Macron es homosexual o no y no se convirtió en algo importante en el ciclo informativo. Pero sí, por ir ya acabando para pasar el micro a mis compañeros, creo que, y esto lo hemos pedido desde el país y tenemos contactos con Google, con quien participamos en el Digital News Initiative y con Facebook, con quienes estamos en el Facebook Journalism Project, tienen que cambiar sus algoritmos, modificarlos para reconocer lo que es periodismo y cuando hablamos con ellos no pedimos que identifiquen al país como periodismo, sino a todos los que hacemos periodismo, todos los que invertimos recursos dentro de nuestras medidas en verificar, en contrastar, en comprobar y en publicar información. y eso yo creo que es muy necesario y que tenemos que conseguir, como hace Twitter, que ya está modificando su algoritmo desde que lanzó Moments aquí en España, para identificar lo que son noticias y quienes hacemos periodismo. Y por último, creo que es significativo una noticia que tal vez se nos haya pasado, en Estados Unidos hace dos semanas Facebook se registró para que le audite la OJD americana, es decir, se registró como un medio, porque al fin y al cabo vive de la publicidad como viven casi todos los medios allí y esto es un paso muy importante. Y todo esto puede estar, tal vez lo hablemos luego, pero enmarcado también dentro de un marco de crisis de fe en los medios, de crisis de la autoridad que viene impulsado por ciertos populismos, no digo por el populismo, sino por ciertos populismos que representa gente como Trump, gente como Orbán, mucha gente de la extrema derecha europea que también alimentados por determinados intereses están dañándonos a todos los medios con estos burros. Esto es un poco la reflexión que hacemos desde el país y la lectura de este entorno. Déjame, Julio, perdona que os diga que hay unas tarjetas si no me equivoco que están empezando a circular para que vayáis apuntando preguntas, es decir, haremos la parte de preguntas aunque al final de las jornadas habrá una reflexión colectiva, podréis hacer preguntas específicas, hacerlo si queréis con las tarjetas que empezarán a circular y al final las vamos pasando. Luego la idea de esto es que también haya en circulación durante la tarde unos post-its para que vayamos echándole la culpa a las diferentes partes o para que abramos debates o pongamos el acento sobre las diferentes partes de esta discusión. Perdón. Julio, maldito burro. Pues yo quería enfocar un poquito por lo que está pasando en España. Perdona. ¿Por qué nosotros empezamos a hacer esto? Nosotros empezamos a notar que en los canales de WhatsApp ajenos a nuestro mundo periodístico que siempre es muy cerrado nos empezaban a mandar noticias que no nos creíamos. Yo por ejemplo en mi chat de mis colegas del fútbol mandaban un montón de noticias de refugiados que cuando yo veía decía esto no puede ser verdad y de manera amateur o se lo decía a Clara o a alguien lo mirábamos y me tocaba a mí poner en el grupo de WhatsApp oye chicos esto es mentira. Entonces a partir de ahí decidimos empezar con esto de maldito bulo porque es cierto que el fenómeno en Estados Unidos ha sido muy importante las noticias que decía David de la pizzería o todas esas noticias que se crearon no sé si lo sabéis desde Macedonia que se creó un auténtico negocio de noticias falsas para ganar pasta pues no de la misma cantidad pero está aquí en España. nosotros hemos notado un incremento brutal de noticias como os decía sobre todo referentes ideológicas a refugiados os voy a poner un ejemplo que es con el que empezamos a hacer esto de maldito bulo que era un titular que dieron dos medios que uno es Mediterráneo Digital y el otro periodista digital que era un refugiado en Italia viola a una niña de la familia que lo había acogido en otro medio de comunicación ampliaba que era musulmán el refugiado que había violado a la niña bueno la violación existió en Italia pero ni era refugiado ni vivía con la niña ni estaba claro acogido en la casa esto nosotros empezamos a notar que que hay una gran red de tuiteros de medios españoles que además son muy activos en redes sociales que que difunden este tipo de noticias no sé qué nivel de porque no tenemos datos de de a dónde llegan pero sí que es cierto que nosotros desde arriba muchas veces no lo vemos y esto se sigue se sigue expandiendo nosotros pensamos que esto de las noticias falsas en España tienen dos vertientes muy claras una vertiente es la pasta ganar pasta los clics y otra es esta que os contaba la ideología queríamos muy brevemente daros un par de claves de cómo identificar o cómo parar estas noticias que es un poco fruto de empezar nosotros haciéndolo sin tener ni idea de de que era esto primero lo más importante es conoces el medio que te manda el link de la noticia entra en su portada en su site porque muchas veces te llega un enlace de cualquier medio suelto que no conoces mira a ver el medio lo conoces no lo conoces lo publica alguien más esto y si no consulta escribe pues a cazabulos o a hechos o a nosotros a maldito bulo y antes de difundir pues piénsatelo luego hemos tenido una charla antes sobre el humor es un problema muy complicado porque si os fijáis pues todo el mundo sabemos lo que es el mundo today te llamo una noticia del mundo today y sabes que es una noticia irónica pero hay muchísimos portales que mueven informaciones y son portales que no es tan claro que son portales satíricos no lo ponen en su portada te tienes que meter en su aviso legal para ver que que lo son nosotros en los dos últimos días nos llegaron siete menciones de chavales además muy jóvenes que nos preguntaban si era verdad que el partido popular había subido la edad de la edad legal de tener sexo a 21 años y y es cierto que pues a lo mejor nos llega a nosotros y decimos porque estamos enterados y decimos esto esto no es verdad pero siempre tenemos que pensar que que no todo el mundo está al continuo nivel de enganche informativo que podemos tener o nosotros o gente cercana a nosotros luego otra otra de las cosas que hemos notado que son el concepto de citas falsas o fotos falsas que también está muy extendido y que nos mandan un montón de ellas no sé si os ha llegado la cita de de Aznar que en su libro dice que después de que atentara Eta contra él habló con Dios y Dios le dijo eres invulnerable bueno esto lo hizo mi mesa cojea en la serie era una broma que sin embargo se convierte en en algo viralizado en algo que se usa en el en el debate en redes políticamente o la cantidad de fotos por ejemplo que le han sacado a Ciudadanos como si fueran todos 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 los de Ciudadanos tienen una foto falangista en su vida tienes a Inés Arrimadas que además no se parece en nada tienes a Albert Rivera que en realidad es un político del Partido Popular de Extremadura entonces aquí la clave siempre es en las citas que se mueven por internet si no tienen fecha si no tienen fuente si le pones en Google y no encuentras un medio que en algún momento haya citado importante esto pues que no se comparta yo creo que es una de las claves que también nosotros aparte desde los medios que como decía Juanlo antes es complicado para nosotros tener que tomar esa iniciativa de tener un departamento mismo dentro del medio o tener que estar diciendo que es falso o que no pero es que todo esto nos hace mucho daño también a nosotros y creo que es digamos el momento de ser conscientes de que hay un mundo por debajo nuestro que se traga todas estas cosas y luego queríamos hablaros también de perdón si me estoy extendiendo demasiado un poco sí, perdón ya lo último de recuperar noticias para hacer ver que hay una situación más complicada de la que existe en un país por ejemplo las revueltas de París de este fin de semana se han recuperado cantidad enorme de vídeos de otras protestas de años anteriores de protestas contra la reforma laboral del 2015 todo ello para señalar como en muchos tweets ponen que estamos en guerra bueno pues ellos están en guerra por una cosa y pues nosotros pues en guerra contra las noticias falsas bueno la verdad es que a mí me resulta apasionante como periodista toda esta historia que estamos viviendo sobre todo porque bueno también como presidenta de la plataforma en defensa de la libertad de información me fijo mucho en los mensajes que circulan por redes y entonces ves que la gente reclama la libertad de expresión y la libertad de información como si fuera algo universal y válido para todo es decir como hay libertad de expresión y de información también vale publicar noticias falsas y está el derecho a emitir información falsa y obviamente esto no es así en nuestra constitución el artículo 20.1 lo que dice es que el derecho a la información es el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y por eso la intencionalidad de mentir con estas fake news es un ataque directo a esta libertad de información y a la libertad también de la ciudadanía de formarse sus propias opiniones al final nos está poniendo a los medios bueno ante un triple reto un doble reto si queréis desde la perspectiva del emisor de la información falsa y desde la perspectiva del receptor y nosotros un poco entre medias intentando manejar estas dos situaciones quienes están emitiendo información falsa lo apuntabas tú hace un segundo o sea todo el tema este de Macedonia y demás parece que hay bueno dos intencionalidades una económica que es que cuantos más clics generas más ingresos por publicidad te llevas y eso debería llevarnos a los medios y a los periodistas también a una reflexión creo que más profunda sobre el sistema de generación de ingresos que tenemos ahora mismo o sea que es un sistema basado en el volumen o sea cuantos más clics generas más dinero generas con lo cual hay gente que lo que hace es generar informaciones falsas para fácilmente viralizables que se difunden rápidamente a través de redes sociales y con lo cual se embolsan un dinerito pasa mañana cierran el medio y si te he visto no me acuerdo luego hay otro tipo de intencionalidades que es un poco más complicado creo para todos acceder al fondo de la cuestión que ya es el tema geoestratégico político si queréis publicado el Washington Post del New York Times han publicado informaciones sobre cómo la inteligencia rusa ha estado detrás de muchas de estas fake news que han aupado a Trump a la presidencia de Estados Unidos pero luego frente a estos emisores de información falsa tenemos a los receptores que más allá de nosotros son los lectores y entonces mucha de esta gente muchos de los lectores quieren creerse ciertas mentiras entonces claro te encuentras en una situación en la que muchas veces aunque tú estés intentando desmentir un bulo o desmentir una información falsa te encuentras con gente que te está diciendo no, no pero esto es así pero porque realmente quieren que sea así yo os voy a contar una anécdota que no es la primera vez que cuento pero cuando trabajaba en 20 minutos un verano se produjo un incendio terrible en la comunidad valenciana y entonces en Twitter bueno esto fue coincidiendo más o menos obviamente con toda la crisis económica con todos los recortes había muchas quejas contra la comunidad del gobierno valenciano por recortar en las partidas destinadas a los bomberos etcétera entonces bueno pues había un incendio y se empezó a decir en Twitter pero muchísima gente que el incendio estaba llegando a la central nuclear de Cofrentes y que entonces que estaba a punto de llegar y que íbamos a morir todos y que además había una alerta en el centro de alertas nuclear y que no sé qué esto era un sábado por la tarde yo recuerdo en verano estaba en mi casa digo jolín que es esto que raro que nadie publique nada llamé al periódico oye sabéis algo de esto nadie tenía ni idea pues intentad ver si esto es así o no es así y ahí se produce ese momento que comentaba Juanlu de tener que desmentir esas informaciones que tú no has publicado cuando están generando una alarma social bueno efectivamente comprobamos que había un incendio pero que ese incendio de momento no corría riesgo de afectar a la central nuclear y entonces no hicimos una información específica diciendo que eso no iba a ocurrir sino que en la información que teníamos ya hecha sobre el incendio añadimos en una parte visible que a pesar de lo que se estaba difundiendo en ciertas redes sociales no había un riesgo al menos inminente de que el fuego fuera a llegar a la central nuclear yo lo tuiteé ¿no os podéis imaginar? o sea me llamaron de todo mentirosa vendida te paga el gobierno valenciano yo estaba atónita ¿no? digo pero o sea había gente que realmente estaba deseando que ocurriera una catástrofe para poder justificar digamos esa crítica tan mordaz que estaban haciendo ¿no? entonces bueno esto es algo que estamos enfrentando también todos los días ¿no? había un dato leí hace poco creo que en la BBC que decía que en Estados Unidos 156 millones de personas que es la mitad de la población estadounidense más o menos tienen Facebook y dos tercios de esos 156 millones leen las noticias ahí a través de Facebook sabéis que Facebook tiene un algoritmo que te muestra las noticias enfundiendo lo que tú vas leyendo o sea y te va mostrando lo que van leyendo tus amigos que generalmente es gente afín a ti con lo cual al final estás en un ecosistema en el que todo lo que estás percibiendo está primero sesgado de un lado y cortado por el mismo patrón ¿no? con lo cual romper eso es bastante complicado no me quiero extender mucho más pero bueno y de hecho voy a acabar pero yo lejos de ver esto como un problema que lo es y lo puede ser yo creo que tenemos la oportunidad de nuestra vida los periodistas para hacer periodismo o sea y creo que después de todo lo que hemos estado viviendo estos últimos años de la pérdida de credibilidad tan grande que han tenido bueno el periodismo los medios de comunicación en general creo que tenemos la oportunidad de oro de convertirnos realmente en el referente para la ciudadanía y para desmontar todas estas cosas y presentarnos como un ejemplo de lo que sí que se puede leer porque hay un trabajo detrás porque hay un conocimiento detrás porque hay una tarea de filtrado que ahora es importantísima también y porque hay una verificación y un conocimiento ¿no? así que yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad Gracias Virginia bueno en nuestro caso el diario me cambio la gorra nosotros efectivamente estamos haciendo algunas de las cosas que ya se han dicho aquí hemos lanzado el cazabulos que es nuestro formato para el fact checking y para desmentir bulos es curioso porque creo que tanto hechos del país como maldito bulo que siempre van por delante como Tragabulos que también está por aquí la gente de Verne como el proyecto de Televisión Española de rtv.es todos salimos la misma semana o sea de pronto nos entró a todos la fiebre de lanzar proyectos ¿no? pero en realidad todos más o menos ya estábamos haciendo algunas de las cosas que con ese nuevo nombre con ese nuevo formato ahora pues le ponemos como una guinda ¿no? una etiqueta que nos facilita además hacer formatos más flexibles nosotros hacemos eso pero es verdad que que hemos hecho cosas relacionadas con el desmontaje de mentiras desde hace mucho ya os contaba al principio me deslizaba hacia lo que debería haber sido esta parte que nosotros desde muy el principio en el diario punto es hemos hecho titulares que bueno no eran los habituales a lo mejor en alguna de la de la prensa habitual y que luego poco a poco también con el trabajo de otros compañeros en otros medios se ha ido naturalizando y que yo creo que son positivos por ejemplo a las preguntas y respuestas o las cinco mentiras de fulanito en el discurso que dio ayer en Estados Unidos ahora tienen el gran debate de si se le puede o no se le puede llamar mentiroso a alguien cuando miente en un titular ¿no? si se puede decir Trump miente cuando dice que bueno nosotros también tuvimos un debate muy intenso durante las muertes de Ceuta o la muerte de esos inmigrantes en la playa del Tarajal entre pelotazos de goma y botes de humo de la Guardia Civil si llamar o no llamar al Ministerio del Interior mentiroso en un titular porque básicamente lo que hicimos fue desmontar una auténtica mentira en forma de versión oficial que decía que la Guardia Civil en absoluto había intervenido a día de hoy la causa está siendo investigada y hay 15 imputados guardias civiles durante esas primeras horas donde la versión oficial te dice que la Guardia Civil no intervino que no hizo nada que fue la policía marroquí que los inmigrantes no llegaron a cruzar la valla y uno investiga y da con las pruebas de que efectivamente es mentira se te abre un debate ideontológico por otro de esos mantras o otro de esos mitos del periodismo que te dice que no puedes decir que alguien miente en un titular por alguna razón que creo que afortunadamente se va diluyendo más allá de esos casos concretos yo creo que todo esto entra dentro de un cambio absoluto en mucha parte de nuestro trabajo hasta ahora el periodista era una persona que gestionaba el silencio yo sé algo vosotros no lo sabéis yo sé algo porque nada me lo ha contado entonces yo os cobro para contarlo o alguien viene a pagarme para que entre palabra y palabra os cuela un anuncio pero en cualquier caso vosotros no sabéis y yo sí ahora las cosas empiezan a ser muy diferentes ya no gestionamos el silencio ahora tenemos que gestionar el ruido o la abundancia de información si nos seguimos comportando como que somos los únicos que estamos hablando en la sala no nos va a escuchar nadie sin embargo somos mucho más útiles intentando hacer ese cortocircuito si todo el mundo está hablando a la vez yo que puedo dedicarle ocho horas a estar paseándome por la sala podré decir ojo que por allí están diciendo algo que no es verdad no vaya a ser que se extienda al resto de la sala o ojo no sé si aquí y aquí os habéis puesto en común vuestros argumentos porque la verdad es que estáis diciendo algo parecido es decir pasamos de ser la compuerta de entrada y salida a todo el barco que pase por el estrecho a ser un poco el gestor de tráfico de intentar cortocircuitar las mentiras e intentar potenciar las verdades y desde ese punto de vista se trabaja en muchos formatos muy diferentes o sea realmente esa perspectiva nueva también te da un día a día diferente en la redacción y no percibes la noticia como un producto sino como una cosa que está ocurriendo como un flujo es decir tú no eres una persona que está trabajando cinco horas ocho horas al día para hacer una pieza en concreto y luego te olvidas sino que estás permanentemente en contacto con las redes sociales para que todo lo que pase ahí te haga un feedback constante con tu trabajo de manera que la publicación de algo es solo el principio de todo lo que viene después después se genera una conversación y de la conversación a lo mejor tienes que volver a intervenir porque se ha malinterpretado porque lo has hecho mal hay como decíamos al principio muchas diferentes formas de entender esto de la fake news hay una que está muy bien que es el teléfono roto que no es esto que hablamos aquí pero sucede mucho en internet Transparencia Internacional publica un informe sobre percepción de la corrupción y al día siguiente aparecen un montón de titulares diciendo que España es tan corrupta como Botswana Transparencia Internacional le viene muy bien ese titular porque gana visibilidad pero el titular es falso porque no se mide la corrupción se mide la percepción de la corrupción que no tiene nada que ver entonces ese teléfono roto va creciendo va creciendo va creciendo y al día siguiente un diputado de Podemos le dice al Partido Popular que si no le da vergüenza que España sea tan corrupta como Botswana con lo cual entramos en el debate político entonces son al final una cuestión de matices de matices los que muchas veces impregnan a la verdad de algo mucho más viscoso y esto me lleva a la última parte creo y estoy de acuerdo con Virginia que hay un problema mucho más profundo con esto de la fake news en el sentido de que es verdad que hay mucha gente que es que no le importa la verdad porque hay una percepción de que los medios de comunicación no respondemos a la verdad sino a otra cosa y que utilizamos la verdad como excusa para otra cosa y si esa percepción se va agrandando al final lo que tenemos lo que tenemos es que la gente percibe la verdad como una especie de constructo intelectual de una élite formada medio progre o liberal pero que está siendo usada en contra de sus intereses no a favor de los intereses comunes con lo cual eso produce pues fenómenos como el de granjas de gente de forchan o de foro coches o que en realidad se ven en una guerra donde la verdad importa poco porque creen que para los medios la verdad importa poco y que en realidad todo esto es un juego de trinchera eso me lleva también esto creo que coincido con Virginia en que por tanto tendremos que repensar nuestros modelos de negocio el modelo de sostenibilidad del periodismo si nuestro modelo de sostenibilidad se basa en la atención y en el ruido y en vender anuncios entre palabra y palabra o entre cada cinco minutos de emisión al final nosotros no es verdad que estemos trabajando con la verdad estamos atrayendo a determinada gente con trazas de verdad en nuestro producto pero la mayoría del contenido que hacemos si competimos en la atención con Facebook o Youtube o JD no será alrededor de la verdad será alrededor de la atención y lo que provoca la atención de la gente no siempre es la verdad con lo cual la apuesta que también estamos haciendo desde el diario sobre todo con el modelo de socios es intentar tejer esa red de complicidad con el lector no basada en su atención sino en su compromiso con un medio de comunicación para hacer algo con lo que estemos de acuerdo hacer un medio de comunicación basado en una comunidad de gente y basar los ingresos de ese medio de comunicación no en el ruido y en la atención sino en la complicidad entonces bueno no se trata solo de hacer formatos que vayan en contra de la fake news sino de construir un sector de medios de comunicación que sea incompatible con algunos de los efectos nocivos de la fake news y yo lo dejo ahí creo que hay tarjetas yo tengo alguna pregunta por si no teníais preguntas pero creo que sí que hay entonces no sé si podemos pasar el micro vamos recogiendo tarjetas si queréis si no yo creo que podemos empezar si hay preguntas prefiero que sean las preguntas de la gente que está aquí por aquí una más pregunta y cojo la primera para David Adlandet a ver si leo bien ¿vale? en qué medida el perjudicado o ha perjudicado el deterioro de las normas profesionales en los medios por ejemplo la aceptación de vídeos editados por los propios partidos en televisión es decir el hecho de que estemos usando los medios de comunicación contenido no siempre producido por nosotros como eso juega en contra de nuestros propios intereses en este debate ¿puedes leerlo otra vez? por favor ¿en qué medida ha perjudicado el deterioro de las normas profesionales de los medios? como un ejemplo que es la aceptación del uso de vídeos editados por partidos políticos pues en televisión o en medios digitales entiendo que también bueno normalmente yo por la experiencia que tenemos nosotros no utilizamos vídeos sin explicar cuál es el contexto recordaréis todos aquel anuncio de la frutería selecta del PP la primera vez que ganó aquello era un vídeo electoral que proporcionó un partido y el de los Dobermanes os acordaréis todo eso se transmite se cuenta pero se le da un contexto simplemente servir de plataforma para material en bruto de un partido me parece éticamente deplorable se lo oía el otro día al director del Washington Post estuvo aquí en Madrid y dijo que le parecía que el peor ejercicio de ética periodística o sea el mayor la mayor afrenta venía de las cadenas de televisión por cable y los medios entre los que cuento al país en alguna ocasión de simplemente colocar una cámara o tener una cámara y lo que vaya diciendo Trump vaya saliendo ahí sin que nadie le conteste por eso tú decías titulares en los que se diga miente yo uno de los mayores digamos shocks informativos es cuando el otro día el New York Times en portada puso Trump mintiendo asegura que y hay que hacerlo y si un medio retransmite algo sin comprobarlo sin darle contexto pues sí se está saltando las normas periodísticas más básicas lo hacemos es probable que en la rapidez en la inmediatez en buscar una viralidad inmediata a veces cojas temas y le añadas dos párrafos por encima y por abajo esto está mal hecho por eso nosotros apostamos desde un primer momento por un agrupador de contenidos virales de calidad que le da una vuelta del que estamos muy orgullosos que se llama Verne creo que luego oiréis a Lucía que es la directora de Verne e intentamos vestirlo de digamos de todos los contenidos y todas las explicaciones periodísticas no 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 afecta teóricamente de vídeos, digamos, muy propagandistísticos como los de los Doberman, sino simplemente los actos políticos, mítines, hay muchas veces que no dejan entrar a las cámaras de ningún medio, simplemente ellos cogen, hacen una, graban y luego hacen una edición de lo que el propio partido, el gabinete de comunicación, hace una edición, una selección de planos y de mensajes y los larga y luego las televisiones los compran. Y entonces eso es lo que me parece a mí absolutamente, vamos, vomitivo. Y eso se está haciendo en todas las campañas de los Doberman desde hace años. Entonces eso es lo que yo creo, eso es un ejemplo, pero vamos, las normas profesionales con la precariedad, digamos, de la profesión se han deteriorado mucho. La verificación, el contraste, todo esto se ha deteriorado mucho en general en los medios. Y entonces esto, digamos, que prepara el terreno para que, si encima hay muchas falsedades en las redes sociales, pues para que se mezcle aquí todo. A lo mejor es que hay una conspiración para que no sepamos realmente la verdad. Yo ahí, te siento, perdona, pero creo que la calidad del trabajo periodístico, la calidad de la profesión periodística es más necesaria que nunca y creo que está fuerte. Creo que está fuerte. Habláis de la verdad. Quiero decir, está bien, yo siempre soy más partidario de hablar de la honestidad, de contar las cosas como el periodista las ve. Para mí el término verdad es peligroso, porque cuando alguien se arroga la representación única de la verdad, para mí es muy peligroso, muy peligroso. Para mí enviar a alguien al meeting de Trump y que entreviste a este, a este y se lleve las impresiones. Y sobre todo, dentro de la... Esto es cuantificable. Cuanto menos adjetivos me uses en una crónica política, mejor no pongas tú los adjetivos. Cuantas más comillas tengas, que los entrecomillados no sean solo una palabra, entre comillas más. O sea, todo este tipo de normas son muy importantes. Y el periodista lo sabe y de hecho, proteger la calidad periodística es proteger al periodista y darle un sueldo digno y darle unas condiciones de trabajo dignas. Yo, como directivo de un periódico, les digo siempre, ya me llevaré yo las hostias, perdón por la expresión, tú haz tu trabajo. Y esa es mi responsabilidad, protegerle y a la vez pagarle bien y a la vez que se sienta aislado del poder político, que las presiones me lleguen a mí, que ya las pararé. Y para eso, un medio tiene que ser rentable. Yo admiro vuestra capacidad de buscar una complicidad con vuestros lectores. Y me parece que es, vamos, ojalá todos los medios pudiéramos funcionar igual, no con complicidad sino con calidad. Yo no busco un tipo de elector determinado, busco a todos los que quieran saber la información que publica el país dentro de los parámetros de calidad. A veces fallamos, nos equivocamos. Pero eso no lo representa la cabecera, ni un directivo, ni yo, que igual en X años ya no estoy aquí, estoy allí o me vuelvo para allá, sino lo representa el país y sus periodistas. Y para eso un periodista tiene que recoger formación adecuada, protección ante agresiones de políticos, empresarios y demás, que las hay, y las tiene que llevar, como decía el equipo directivo y no los periodistas, no dejarles expuestos, y tener una remuneración digna. Ese es el gran drama de la profesión. El nivel de paro, el nivel de desempleo, los seres, que en el país hemos vivido uno y muy duro, y la falta de remuneración digna y adecuada. Sí, pero sí que os voy a pedir que volvamos al carril de la fake news, porque es verdad que si pones a cuatro periodistas en un paredón, el fusilamiento no termina, con razón, pero nos vamos del debate. Presidenta, por favor. Obviamente, a favor de que se nos pague lo que merecemos por lo menos, pero creo que en ningún caso el que haya una precarización de la profesión tiene que incidir en una pérdida de calidad informativa. O sea, es como decir que si a un médico le pagas menos, va a operar peor. En mi opinión no debería ser así. Y la segunda cosa, y per breve también, es que en mi opinión, en los últimos años, la profesión periodística ha mejorado mucho en cuanto a los estándares de verificación, de calidad y de ética también. O sea, hemos estado muy contra las cuerdas, posiblemente porque nos lo hemos merecido todo, pero creo que gracias a eso o a consecuencia de eso, bueno, yo sí que detecto una mayor ansia de hacer las cosas bien. Yo aquí hago uso de mi privilegio como moderador y añado que estoy de acuerdo con lo que va a decir Virginia y solo tienes que pensar en portadas con noticias falsas o abiertamente manipuladoras que antes quedaban ahí. Y ahora a las 10 de la mañana son portadas ridículas. Porque hay cientos de personas o miles de personas en redes sociales ayudando a visibilizar el hecho de que lo que se está contando es falso. Es decir, yo, vamos, estamos mucho mejor que hace 10 años, más por mérito de la vigilancia y de la inteligencia colectiva y de las presiones de grupos organizados o no en redes sociales hacia los periodistas que por el propio medio de la industria. Pero yo creo que estamos mejor. Hay una tarjeta que nos ayuda a volver al debate que dice hasta qué punto podemos pedir, Julio, a un usuario normal de una red social, a un no periodista, que haga todo ese trabajo de verificar hechos o que haga una tarea casi periodística antes de retuitear o antes de compartir. Es decir, no, estamos trasladando una responsabilidad muy fuerte. Bueno, es que estamos en un momento que ha cambiado completamente la manera de difundir la información entonces no se le pide al usuario que verifique antes de compartir, pero sí que, si no está seguro, que no lo haga. O sea, no sé si me explico. Al final puede consultar, puede intentar él su propia verificación si quiere, pero si no es tan fácil como mandarlo a alguna de las plataformas que hay. Creo que llega un momento en el que, como Juan lo dice, de conseguir complicidad con sus lectores en el diario, yo creo que hay que conseguir con la ciudadanía también esa complicidad para que se dé cuenta de que a lo mejor difundir una noticia falsa de que la edad del sexo se sube a 21 o que las abuelas en Suecia van a recibir una paga para cuidar a sus nietos, que también es una noticia que se viralizó muchísimo y que es falsa. O sea, a lo mejor no son importantes en el desarrollo del día a día, pero hay que ser conscientes de que ese mismo modo de viralización de las noticias, en otro sentido, no en el sentido a lo mejor económico de los clics, pero sí en el sentido ideológico de crear estados de opinión, ya se está dando. ¿Por qué os creéis que en España se está haciendo este hincapié todos los días por determinados grupos de que Francia está a punto de entrar en una guerra? Pues porque hay unas elecciones y Le Pen está liderando encuestas y porque esa misma gente quiere que pase algo parecido en España. Entonces, claro que no hay que darle esa responsabilidad al ciudadano, pero sí intentar hacerle cómplice, crear comunidad y que nosotros estamos aquí para verificar, pero si te pasan un enlace te ayudan muchísimo, o sea, te quitan muchísimo trabajo. Vale, ahí hay más tarjetas, voy a hacer una pregunta más que hay aquí, que creo que tiene respuesta corta, pero no sé si están las tarjetas por aquí. Hay una pregunta que dice, ¿creéis necesario recuperar la figura del defensor del lector en el caso del diario.es o crearlo en público? En el caso del diario hemos tenido desde el principio la defensora primero del lector, que era Olga Rodríguez, luego el defensor que era Pepe Cervera. Ahora lo que hemos tratado de hacer, porque nos parecía que el modelo, aparte de que hay que cambiar la gente porque el puesto quema, porque es recibir todas las críticas y meterte en todos los charcos como autor de todo este proceso, lo que estamos haciendo es crear un buzón de quejas directas al director y el director todos los domingos responde una a una a todas esas preguntas, que os invito a que lo veáis en el diario.es responde, que no es nada fácil porque tienes que dar cuenta de un montón de cosas del día a día de la redacción. Por ahora está funcionando mejor en términos de interés y en términos de legitimidad, diría yo, que el formato del defensor, que al final es una persona intermedia, la que en difícil convivencia con todo el ecosistema de lo que es una redacción y que son los lectores, va llevando las quejas de un lado para otro. Aquí es una exposición directa del director, dentro de unos meses veremos si es la mejor idea o no. Yo la recomiendo la figura simplemente brevemente porque nosotros tenemos a la defensora del lector, porque os aseguro que nadie me ha dado más viajes que Lola Galán, pero por todos los sitios y me parece que además con gusto, porque a veces nos hemos equivocado y nos obliga una vez a la semana a dar la cara y tienes que hacer un ejercicio y te fiscaliza. Y para mí es muy válido porque te fiscaliza de una forma que está bien responder a la gente en Twitter, pero ya sabemos que en Twitter mucha gente tiene unos intereses determinados o funciona de una forma u otra. Yo enfrentarse a la defensora es un ejercicio que debería existir en todos los medios. Es más, por estatutos dentro del país tenemos a la defensora y al comité de redacción. La defensora defiende al lector y recibe sus quejas y el comité de redacción defiende a la redacción, expresa sus quejas y nos las traslada. Dudas sobre valoración de noticias. Y es una fiscalización constante y permanente. Bueno, la prueba es que todas las disputas y todos los problemas que hay dentro del país están a la visión de cualquiera. Solo tenéis que hacer una búsqueda en Internet. Y esto en realidad nos parece bien porque nosotros nos consideramos no solo una empresa de comunicación, sino una institución necesaria para la democracia española, como son muchas en la prensa. Y yo lo recomiendo. Me parece que es siempre manteniendo, porque Lola no está en el periódico. Lola está en su casa y habla con los lectores directamente y el 90% de las veces os digo que mis respuestas y las del director y las de otros directivos no le convencen en absoluto y nos lo dice en público. O sea que es interesante. Bueno, nosotros en público tenemos una fórmula muy parecida a la del diario. Yo solo os voy a recordar que Ana Pardo de Vera es la directora que se incorporó en el mes de septiembre y yo me incorporé con ella en octubre. Estamos aplicando un montón de cambios en estos meses y desde hace aproximadamente dos semanas o tres semanas habilitamos, o sea una vez comunicamos un poco cuáles eran las banderas del periódico y una de esas banderas es la transparencia y la comunicación muy directa con los lectores, habilitamos también un buzón para recibir, sobre todo las críticas, porque les decimos a nuestros lectores que lo que necesitamos es que nos digan qué es lo que estamos haciendo mal o qué creen ellos que deberíamos hacer de otra manera y por lo menos estudiarlo. Entonces Ana Pardo de Vera responde también una vez por semana a los lectores, responde seis, siete preguntas, las que se tercien, intentando que sean variadas y que den realmente una respuesta a lo que podemos estar haciendo mal o a lo que sería mejorable. Yo creo que también una cuestión generacional, la cultura de la admisión del error. Creo, no es algo que vaya a defender al 100%, pero creo que ahora estamos como más dispuestos las redacciones a admitir que nos hemos equivocado y a visibilizar un poco. La gente veterana en mi periódico te obliga a poner fes de errores hasta por una coma mal puesta. Y os lo digo en serio, la gente que empezó con El País cuando estaba en el 76 preparándose todo, tú lo sabes, chiqui. O sea, yo he tenido a Jesús Dubac, que ahora está trabajando con Carmina. Fes de errores, yo, joder Jesús, esto va a ser un periódico de fes de errores, no podemos hacer esto. Hasta en la web. Y la gente veterana, yo creo que tienen el oficio tan metido y están tan acostumbrados a la fiscalización en papel que no se podía cambiar, que yo luego me puedo meter en una noticia a ver quién la ha cambiado y tal y la gente, ¿sabes? Nos presiona, tenéis que meter fes de errores, fes de errores. Y esto para nosotros es un ejercicio de enseñanza porque los más veteranos en ese sentido que llevan el oficio muy, vosotros lo sabéis también, lo llevan muy a las espaldas y están haciendo una campaña constante de que se fiscalice absolutamente todo y se deje constancia. Porque una fe de errores, incluso en la era digital, es la mayor complicidad que puedes tener con un lector admitiendo un error. Lo expresaré de otra manera, no me refiero tanto a que haya cambiado personalmente la sensación de que hay que cambiar las noticias, sino que ahora sabemos cómo hacerlo mejor. Es decir, que no se trata de publicar una fe de errores, sino de avisar en Twitter hemos cometido un error, lo sentimos, volver a mover una noticia con la rectificación bien alta, nosotros lo hemos hecho hasta mañana, gran gloria del cazabulos, es hacerse el cazabulos al propio ElDiario.es. Hemos tenido que publicar un cazabulos, o sea, una cosa que habíamos publicado un vídeo, el vídeo del pizzero y el spray, que resultó no ser de verdad, sino que nos la había colado a todos. Y nosotros habíamos hecho un reportaje de cómo muchas veces en YouTube hay una especie de ensalzamiento a la violencia contra el vulnerable, en formato broma, y habíamos metido, entre otros casos, ese vídeo como real, y resulta que ese vídeo, sí, era un ensalzamiento de la violencia contra el vulnerable, pero era con un actor, no era con un pizzero real. Entonces, pues, cazabulos esta mañana para meterse con ElDiario.es. Otra pregunta que tengo por aquí, si no se me cae, no me hacía otra vez. Dice, no sé cuánto nos queda de tiempo, perdón. Como hemos empezado un poquito tarde, vale, cinco minutos, pues, si os parece, es la última. No es el fenómeno de las noticias falsas algo que en gran medida está al margen de los medios informativos, que las noticias falsas se generan con frecuencia fuera y fluyen, pues, de otras formas que no dependen en realidad de los medios. A mí, o sea, me parece que era una gran pregunta porque creo que muchas veces los medios de comunicación, los periodistas, nos incorporamos a los debates, los centramos en nuestras propias miserias y ahí fuera el mundo sigue ocurriendo. Mola, el sistema de las tarjetas mola, porque luego la gente matiza su tarjeta. Me refiero que... Sí, una tarjeta de matización, por favor. Lo que nosotros podemos entender como estar informado es algo que hace el 30% de la población, como mucho. Es decir, y ese 30% de la población es el más educado, etcétera, etcétera. Entonces, los fenómenos de noticias falsas se mueven probablemente por vías en paralelo a los medios de comunicación. Sí, el chat de WhatsApp que decía de Julio con su colega. Es un fenómeno que a lo mejor en otros países es mucho más fuerte, pero aquí... Julio. Bueno, aquí hay intentos de hacer medios de comunicación que sobreviven tanto con la intentar conseguir clics como ideología. Y extorsión. Y extorsión. Hay gente de confidenciales condenada por extorsión, lo sabemos todos. Eso, hay intentos de crear un Braveheart en España. Y tienes muchísima razón con que las noticias falsas se mueven muchísimo antes por una red que está por debajo de los medios de comunicación, que es por WhatsApp, porque por WhatsApp no solo se mueve el bulo de que hay limones en la carretera con clavos y que no te has cuidado, sino vídeos y vídeos ideológicos que crean estados de opinión. Entonces, por eso yo decía que es importante, a lo mejor solo, con que solo ese 30% que está informado se dé cuenta de que ellos también, en el momento en el que en su chat de su familia, de sus colegas del fútbol, del baloncesto, llega una noticia que ellos saben que no es real, pues que es el momento de que no nos pase como ha pasado en otros países, que el fenómeno se ha extendido hasta el punto de que Braveheart ahora mismo es uno de los medios de comunicación con más visitas. No sé si estaba hoy el dato de Alexa, Joluk, seguro que lo sabe mejor que yo, que había... Muchas visitas. Muchas visitas. Incorporo una pregunta más a esto, independientemente de que ahora te doy la palabra de ahí para que también contestes a esto, y es si realmente hay un componente geopolítico en esto, si nos está interesando ahora porque lo de Trump ha escandalizado a gente que no se había dado por aludido hasta ahora sobre cómo funciona la noticia en Internet y entonces cómo esa gente tiene poder de llamarnos la atención internacionalmente, pues por eso estamos hablando de este tema cuando lleva pasando en Europa mucho tiempo. O sea, una última reflexión sobre el debate más allá del propio debate. A ver, parece que sí que hay un interés de ser geopolítico estratégico, a mí en particular se me está mal. A ver, yo ya cuando entramos en esos terrenos empiezo a temblar, porque pasa un poco y sé que es una situación tal vez poco afortunada. Ay, perdón, lo tenemos. Decía que si estamos hablando de motivaciones geoestratégicas, políticas, decía que a mí se me escapa un poco ya este terreno y me parece un terreno bastante pantanoso. Iba a hacer una comparación que posiblemente no es una comparación muy acertada, pero que a mí me vale porque yo lo he sentido así. Por ejemplo, con el tema de Venezuela. A mí me ha costado mucho poder dirigir equipos a hacer información sobre Venezuela porque tenía muchas dudas de que la información que estuvieramos recibiendo fuera la que tenía, o sea, fuera veraz o fuera honesta o no estuviera manipulada por un lado o por otro. Y no lo digo por los equipos que yo dirigía, sino por las fuentes de las que pudieran estar bebiendo. En este tema me pasa algo muy parecido. O sea, me parece algo tan oscuro que si esa es la fuente y esa es la procedencia, yo no me atrevo ni a mencionarlo casi, porque yo me siento incapaz de llegar al fondo de eso. Me parece que has hecho una pregunta que has dado en el clavo de lo que está sucediendo y del reto pendiente que tiene la prensa. El otro día Trump citaba a Thomas Jefferson, mal, se lo inventaba, como todo lo que hace, y mentía además. Decía que Thomas Jefferson había dicho que la prensa debía desaparecer y que tendrían que morir todos los periodistas. Mentira. Thomas Jefferson dijo aquello que si tuviera que elegir entre un Estado sin prensa o una prensa sin gobierno, como sea un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, siempre elegiría lo segundo. Pero el motivo por el que lo decía no era porque fuera un gran amante de la prensa que le frió durante los últimos años de su mandato, sino porque él pensaba que a través de la prensa se podía ganar en educación de la ciudadanía. La ciudadanía podía aprender los pilares de la democracia y ver una vía de fiscalización del gobierno y del Congreso y de los distintos poderes. Entonces yo creo que lo que tenemos pendiente es una labor pedagógica a los ciudadanos sobre qué es la prensa, sobre qué papel cumple la prensa y sobre qué es en realidad un medio de comunicación legítimo. Y eso nos parece a nosotros que puede estar claro, ¿no? Pero tú entras a Breitbart o entras a otras cabeceras españolas que parecen el Ok Corral y puedes creerte que lo que dicen es cierto. Y nosotros nos podemos equivocar, podéis publicar un vídeo, podemos publicar lo que sea, pero creo que el hecho de rectificar y de estar sometidos a una fiscalización nos convierte en parte de ese sistema que permite hacer esa fiscalización a los poderes democráticos. Y la ciudadanía tiene el deber, en los colegios se tiene que aprender qué es la prensa, qué funciona, cómo va. Y lo que decía antes, por acabar el argumento, las redes sociales, que hoy en día son nuestro ecosistema, nuestra plataforma, hoy nosotros no controlamos la distribución de nuestros medios. En el 76, cuando nació el país, nosotros sabíamos qué rutas tomaba el camión, cuándo se imprimía, cuántos ejemplares vendías, cuántos te devolvían, cuánto habías cobrado, cuánto se llevaba el kiosquero. Hoy haces una noticia y Dios sabe si llegará en un reloj, en un teléfono o en Apple News o donde sea. No controlamos la distribución y ahí dependemos de empresas con las que competimos y que por algún motivo le dan la misma preponderancia a sitios que son mentiras, manipuladas. Ya sé que lo común aquí es Venezuela, que parece el coco, Rusia y muchos otros, y muchos otros. Trump, aquí en España hay ejemplos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, de verdad que lo siento. Luego creo que podremos tener algún rato más al final de las siguientes mesas para poder charlar un poco más. Además, cuando empezamos a juntarnos para fundar esto de la PDI lo que queríamos hacer no era ni una organización de periodistas gremial ni tampoco una organización de sociedad civil, sino que fue una especie de cosa de bisagra, de punto de encuentro entre gente activa en defensa de la libertad de información y de expresión y periodistas que quisieran cuidar también de esa libertad de información y de expresión que es cosa de todos. Yo creo que si pensamos en este debate desde ahí, desde cómo protegemos los ciudadanos la información, cómo ayudamos a los periodistas a que la información honesta sea lo que realmente tiene valor de su trabajo, abriremos muchas puertas de la solución que necesitamos. Esa complicidad entre lectores y periodistas que está rota, tenemos que admitir, está rota. Y recuperarla es la única manera que la gente en su tiempo libre, para ganar otras guerras, maltrate la información. Gracias por este ratillo y seguimos con el programa. Gracias.